Un abrazo, Iván Domínguez González, con la luz. Un aplauso y aporte. ¿Dónde estás? Iván Domínguez. ¡Muy bien! Felicidades. Y en primer lugar... ¡Fuerzo! 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 En primer lugar... ¡Ernesto Aguachi Benicidas, con calor! ¡Vamos a ir a cuarta! ¡Felicidades! ¡El premio a Mejor Música se lo lleva Campos Irapuato, con calor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No se me encuentren por favor! ¡Para que les demos un fuerte aplauso! ¡El primer lugar! ¡Calor! ¡Recalco! ¡Gracias!